Él es Marcos, se levanta en las mañanas, se alista para hacer sus quehaceres diarios, trabaja durante gran parte de su día y en la tarde llega a su casa, ve algo de televisión, come, se hace de noche y va a dormir. Y así, día tras día su vida va pasando. A veces se siente triste porque al mirar los perfiles de personas famosas o incluso los de algunos amigos concluye que su vida no es tan interesante. Comparar su existencia con la de aquellos que al parecer todo el tiempo están haciendo algo excitante o divertido, lo hace pensar que algo debe andar mal en su vida. Concluye que no está viviendo al máximo, que está desperdiciando años valiosos. Pero, ¿es esto cierto? Lo primero que debemos decir es que las redes sociales nos han hecho creer que vivir una buena vida significa llenar nuestro día a día con la cantidad máxima posible de actividades interesantes. Pero, si has sido lo suficientemente observador, te vas a dar cuenta que nadie vive una vida de esa manera. Es cierto que alguien exitoso o famoso puede tener más momentos de estos que una persona común, pero la mayoría de sus actividades no van a ser así, sino que van a experimentar la vida de la misma forma en la que la estás experimentando tú, haciendo actividades difíciles, monótonas, poco excitantes e incluso aburridas. Si tuvieras acceso a sus vidas 24 horas, te darías cuenta que la realidad es completamente distinta como la estás viendo en sus perfiles en redes sociales. En síntesis, debes saber que vivir significa hacer cosas ordinarias la mayoría de tiempo. Puedes hacer de este hecho algo deprimente o algo inspirador. Si en este momento estás encontrando tu vida demasiado aburrida, si solo encuentras satisfacción cuando estás haciendo algo estimulante, es probable que necesites replantear tu trabajo o incluso tu carrera. Porque si tu intención es vivir una buena vida, no puedes pretender que esta ocurra solo en esos pocos momentos de sobreestimulación que posees. Vivir bien significa encontrarte a gusto con todo lo que haces, en especial las actividades más exigentes. Si no encuentras satisfacción así, es muy probable que el trabajo que estás haciendo no está alineado en lo absoluto con tus intereses, porque alguien que encuentra su propósito sabe que no es sencillo, que requiere de sacrificio, pero aún bajo estas condiciones decide hacerlo. Es lamentable que las redes sociales nos hayan hecho creer que solo vive una buena vida aquel que siempre está haciendo cosas interesantes, cuando en realidad la mayor satisfacción se encuentra cuando alguien está exigiendo sus capacidades, generando ideas y desarrollando su creatividad a través de tareas que exigen concentración. Robert Greene en su libro Maestría nos dice, todos buscamos estar más conectados con la realidad. En esa búsqueda acudimos a deportes peligrosos, actividades arriesgadas o malos hábitos solo para despertar de la monotonía de nuestra existencia. Sin embargo, la forma más poderosa de sentir esa conexión es a través de actividades creativas. Estar inmerso en el proceso creativo nos hace sentir más vivos que nunca, porque de esta forma estamos creando nuestra propia realidad. En conclusión, si estás sintiendo que tu vida es muy aburrida, seguramente es por dos razones. Primero, porque no paras de mirar tu teléfono celular y estás viendo perfiles que ni siquiera son un reflejo exacto de la realidad. No te estás enfocando en ti, sino en la vida de esas celebridades. Y segundo, porque no tienes un trabajo que capture tu atención y que te haga sentir realizado. Por ello, fantaseas todo el tiempo con un futuro diferente, donde estés más divertido, donde tengas más dinero y donde no te tengas que exigir. La solución a este problema está en no enfocarte en la vida de los otros, sino en poner tu vida primero y preguntarte qué puedes hacer para cambiar tu situación. En lugar de estar en el celular, empieza a explorar nuevo conocimiento. Seguro encuentras algo que exija tus capacidades, pero que disfrutes más que cualquier otra actividad. De esta manera concluyo este video. Si te gustó, te pido que me apoyes con un me gusta y espera la próxima semana un nuevo video.